Yo quisiera desarte las manos Y perderme en un ocaso Tú me haces volar a muy bajo Y perderme en un ocaso Amor, amor, amor Que solo tú me das Amor, amor, amor Que nadie más me puede dar El día en que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que en el cielo azul bajó En un jardín de amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor Amor